Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de banner y a un vídeo como tal de Summons. Ya sabéis que a mí me gusta tirar al menos el multi de respeto en cada banner, porque tenemos esa maravillosa sección que es One Shot, que sí, tardo bastante en subir los vídeos. De hecho, este vídeo lo estaréis viendo antes que el One Shot del banner de Zeldris, pero de igual manera vais a tener vídeos bastante interesantes. Sí que es cierto que, bueno, ahora teniendo en cuenta que para grabar los One Shot tengo que jugar contra vosotros, pues obviamente tengo que jugar en directo, tengo que encontrar a gente que quiera jugar contra mí, que bueno, no suele ser difícil porque siempre queréis intentar partirme el culo, os suele salir bastante bien, pero de igual manera es una sección que estoy orientando de una forma bastante más cómica, bastante más a divertirme o para probar equipos con vosotros, y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien con esa sección. Pero bueno, para quien no lo sepa, esa sección se basa en tirar un multi en cada banner, en cada banner, y con ese primer multi intentar hacernos un equipo de PvP lo más viable posible para así enfrentarnos contra gente. Antes era en el PvP normal, pero desde que salieron los Vayne me niego, así que jugaré contra vosotros. En el vídeo de Zeldris me salió bastante bien, estuve bastante contento con la suerte que tuve en el banner de Zeldris, no saqué al azul, saqué al rojo, así que espero que el azul me acabe saliendo en los tickets de parte 2. Pero bueno, tenemos aquí el banner de Halloween, banner de Halloween que obviamente, pues bueno, duele tirar en él, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ya en octubre gente, y se acerca noviembre y se acerca diciembre. Como es de esperar, en diciembre muy posiblemente vayamos a tener una celebración, y en la celebración de año nuevo, yo ya sabéis que mi teoría es que va a llegar el idiosa. Entonces, teniendo en cuenta que se acerca el idiosa, que quedan dos meses para el idiosa, tenemos aún mucho tiempo para farmear gente, yo intentaría guardar los máximos diamantes posibles, ¿vale gente? Así que no os voy mal locos en este banner, sí que es cierto que como habréis visto en el vídeo de novedades, que si no lo habéis visto, obviamente os recomiendo echarle un ojo, estos dos personajes, aparte de como tal ser personajes nuevos y ser personajes exclusivos, como sabréis, personajes de Season, de Season, que imagino que no podremos conseguir al menos hasta el próximo año, sí que es cierto que a lo mejor nos sacan al típico banner, como pasó en JP, que en una celebración les pusieron un banner, en el cual también estaban todos los Seasonals, pues nosotros no sabemos si funcionará de esta manera, pero obviamente estos personajes no vuelven a aparecer hasta el Halloween siguiente. Con lo cual, pues bueno, si queréis a los personajes, están bien, el aim te proporciona bastante afinidad diaria, lo cual está bastante bien, y Meliodas, pues bueno, te proporciona, no sé, una piedra de Awakened que podéis conseguir en cualquier otro lado, pero bueno, está bien, ¿no? Está bien, son dos personajes que están bien, pero no es lo único del banner, y es que en este banner, como sabréis, Derieri tiene Raid Up, con lo cual, ya no es la única razón el hecho de tirar a estos personajes, el hecho de que sean ellos, sino que también aparte tenemos a Derieri. Sí que es cierto que han sido un poco guarros, y el boost de Raid de Derieri es un poco menor al boost de Raid de los dos personajes nuevos, cosa que realmente no lo veo mal, porque obviamente, técnicamente, la atracción de este banner es estos dos nuevos personajes, pero Derieri obviamente es el baiteo para este banner, ¿no? El resto del banner, como siempre, es una completa mierda, todos los fillers de todos los banners, y ya está, pero Derieri merece la pena, realmente es una respuesta que tendréis que responder vosotros, yo por suerte ya la saqué en su día en su banner, obviamente muchísima gente no tiene un subanner porque se acercaba a los Vayne, cosa que hicieron con muchísimo acierto, pero el hecho de que Derieri estuviese rozando prácticamente el banner de los Vayne, hizo que no apareciese en su banner, entonces mucha gente no tiene a Derieri, no ha aparecido, si no recuerdo mal, en ningún banner hasta ahora, y obviamente te lo han metido en un banner para que tires, ¿no? Te lo han puesto en un banner en el cual mucha gente no iba a tirar, si no hay personajes featuras interesantes, pero más allá de que te han metido a Derieri, aparte le han metido ese retap del que estábamos hablando. Sinceramente, yo no tiraría en exceso, como estáis viendo por aquí, tenemos un total de 300 diamantes que podemos tirar para conseguir un SSR garantizado, y un total de 600 para conseguir el SSR que nosotros queramos. Sinceramente, si no me equivoco, la guila esta la podemos conseguir 6 de 6 sin necesidad de sumar en este banner, cosa que me llama mucho la atención el hecho de que te garanticen o que te den la opción de conseguir a guila una vez llegues al step de 600, ¿no? Como antes. Sinceramente, ahora mismo desconozco si puedes conseguir a la guila 6 de 6, 5 de 6 seguro, y juraría que 6 de 6 también, pero es posible que me esté equivocando, que me esté tirando un triple, con lo cual a lo mejor solo se puede conseguir 6 de 6 si llegas hasta aquí, cosa que personalmente me parecería bastante feo. Pero de igual manera, pues bueno, lo interesante sería llegar hasta el, como mucho, como mucho, como mucho, hasta el de 300, porque creo que invertir más de 300 piedras en este banner es una completa locura, y aún así 300 me sigue pareciendo una completa locura, pero de igual manera entiendo que haya gente que quiera a Derieri y si estáis preparados y os sobran unos cuantos diamantes de cara al próximo banner de Festival, al próximo banner de Lidiosa o de Kingalitas, lo que realmente salga cuando salga, ¿no? Pues bueno, invertir unos pocos diamantes aquí con la posibilidad de que te salga el personaje Seasonal. Aparte de conseguir a Derieri, pues no está mal. Así que sin más gente, banner de 3%, yo voy a tirar mi multi de respeto y aparte tiraré el multi que nos van a regalar con el login. Así que vamos allá, recordad gente, este multi es el multi del One Shot, un multi en el cual tenemos que conseguir, con suerte, por favor, algún SSR. Si es que me da igual no conseguir a los personajes del evento, aunque me gustaría algún dupe de Derieri, también os voy a decir, me gustaría algún dupe de Derieri. A ver si tenemos suerte, ya sabéis que con este equipo, con el multi que salga aquí, con los personajes que salgan en este multi, tenemos que crear un equipo de PvP e intentar ganar alguna partida. El otro día me salió regular, pero bueno, vamos a ver. De momento no tenemos Ugu, tenemos la espada buena, ya sabéis que a mí me gusta llamar a esta espada la espada buena. Y por favor, a tomar por el culo. Pues nada gente, se acabó. Mala suerte, hasta aquí mi andadura en este banner. No va a salir ningún SSR, obviamente, si nos tiran para atrás. Nada, así que solo me queda rezar que salgan bastantes R's. Bastantes R's, no por Dios, bastantes SS, bastantes SR's. El hecho de que haya poquitos SR's me hace sufrir, me hace sufrir. Si no hay, si hay pocos SR's muy posiblemente ni haga el vídeo de OneSoy. Pero bueno, a ver si tenemos suerte. Tenemos tres. A ver si con tres podemos hacernos un equipo de PvP medianamente decente. Insisto, medianamente decente. Tenemos un Dorito. Este Dorito es el azul, ¿verdad? Creo que es el único que no tengo subido, pero bueno. Sería el Dorito azul. Podríamos utilizar cualquier Dorito, a priori. Así que iremos viendo qué hacemos con este equipito. Podríamos utilizar al Dorito verde. La verdad es que me apetece mucho jugar al Dorito verde. Tenemos aquí a Gilzander. O sea que podríamos también utilizar Gilzander verde. Y tenemos aquí otro Gilzander. O sea que ya no podríamos utilizar más Gilzander verdes. Pero bueno, podríamos utilizar por fin un equipito basado en el elemento verde. Porque normalmente siempre tiramos de los rojos. Y es que los rojos son por norma general los más potentes. El mono rojo de tiers bajos a los SSRs. El mono rojo de SRs o DRs. Pues se le tiene su gracia, ¿no? Pero bueno, yo utilizaría en este caso muy posiblemente Dorito verde por cambiar un poco. Gilzander verde, que es una carta que me imagino que muchos de vosotros ya conoceréis. Y seguramente tanto a Leoni como... Este tío es... Este tío no recuerdo si es verde. Creo que sí. Creo que sí. Así que lo iremos viendo. Pero bueno, gente. Hasta aquí viendo Duragor el banner. No he tenido buena suerte. Y no pienso tirarle ni un solo diamante más. De verdad. Ya sabéis que estoy intentando cambiar mi mentalidad con este juego. Dejar de tirar como un loco a todo. Y ya está. Tirar únicamente a lo que importa. Porque bueno, ya sabéis. Para mí Nanatsu no Taizai es un anime que me gusta. Pero que no necesito coleccionar. Si fuese un anime de Naruto, pues bueno. Me corto el pito y saco todo lo que haga falta. Pero aquí en un anime de Nanatsu, pues bueno. No me atrae nada. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre podéis darle un pedazo de like. Y compartirlo con vuestros amigos. Que no cuesta absolutamente nada. Suscríbete al canal para más contenido de Seven Delicings Grand Cross. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal para más contenido de Seven Delicings Grand Cross.